Ojalá que el sol no se quede en el cuero cuando caiga Para que no nos puedas convertir en cristal Ojalá que la lluvia, eres el milagro que baja por tu cuerpo Ojalá que la lluvia pueda salir sin ti Ojalá que la tierra no te des a los pasos Ojalá que la tierra no te des a los pasos Ojalá que la tierra no te des a los pasos Ojalá que la tierra no te des a los pasos Ojalá que la tierra no te des a los pasos Ojalá que la tierra no te des a los pasos Ojalá que la tierra no te des a los pasos Ojalá que la tierra no te des a los pasos Ojalá que la tierra no te des a los pasos Ojalá que la tierra no te des a los pasos Ojalá que la tierra no te des a los pasos Ojalá que la tierra no te des a los pasos Ojalá que la tierra no te des a los pasos Ojalá los crones que me vienes a muerte Para no verte tanto, para no verte siempre Que todo lo conseguimos en todas las misiones Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones Ojalá que ya broma de frijos que caigan en mi espada Ojalá que tu nombre se te olvide esa voz Ojalá las paredes no reflejan tu río de camino cansado Ojalá el deseo se va a entrar en ti No hay un hielo, 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 hielo Ojalá las paredes no reflejan tu río de camino cansado No hay un hielo, 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 Pero me quiero, ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no perderte tanto, para no perderte siempre Todos los segundos, en todas las visiones Ojalá que no pueda, tocarte mis canciones Ojalá que no pueda, tocarte mis canciones